¿Qué tal? ¿Cómo están en este precioso día? Día que ha hecho el Señor. Hoy voy a compartir con ustedes el tema sobre el halcón que no podía volar. La palabra del Señor nos dice en Josué 1.9. Ya te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes porque el Señor tu Dios te acompañará a donde quieras que vayas. La historia cuenta que a un rey le habían regalado dos halcones. Inmediatamente los llevó al entrenador para que los enseñase a volar dentro de su propio territorio y otras cosas más. Viene el entrenador y le dice al rey que había uno de los halcones que no quería volar. Entonces el rey llama a todos los de su corte y le dice necesito que alguien me ayude a que este halcón vuele. Que alguien identifique o mire cuál es el problema de este halcón. Un campesino escuchó lo que el rey estaba diciendo y se fue a buscar al halcón. Campesino tremendo con conocimiento, con sabiduría. Y lo que vino a hacer era, y lo hizo, era hacer volar el halcón. De repente el rey mira que el halcón pasa frente por la ventana donde él estaba. Pero miren, dice, el halcón ya está volando. ¿Quién lo hizo? Tráiganme a la persona que lo hizo. Y el campesino fue muy tranquilamente y el rey quería descubrir qué había pasado. ¿Cómo hiciste? El campesino le contesta, muy fácil, simplemente le corté la rama para que comenzara a volar. Y esto viene a hacernos como un ejemplo muchas veces a nuestras vidas. De que estamos en una zona de confort la cual no queremos dejar. Parece que los retos nuevos o las responsabilidades nuevas nos atemorizan. Pero Dios quiere que nosotros dejemos esa zona de confort y recuerda lo que él ha dicho. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo. No te desanimes porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que tú vayas. Tu rama es tu zona de cautividad. Dios está interesado en que abandones esa zona porque entonces se cumplirá la palabra que dice grandes cosas Dios ha hecho en ellos. Recuerda también lo que nos dice la palabra del Señor en segunda de Corintios 4.7. Pero Dios no nos ha dado espíritu de temor ni de cobardía. Él nos ha dado espíritu de poder y de dominio propio. Es tiempo de que sueltes tu rama y que comiences a cumplir el plan y el propósito que Dios tiene para tu vida. Que salgas de ese cautiverio porque entonces vas a comenzar a ver la gloria de Dios. Él está contigo donde quiera que vayas. Él está contigo. Él no te dejará. Él no te desemparará. Así que yo quiero que en este día inclines tu rostro y comiences a orar conmigo y que tú puedas decir Señor hoy yo quiero volar. Hoy yo quiero emprender nuevos caminos. Nuevos derroteros. Entiendo que tengo que salir de esa zona de confort, de esa zona de cautiverio. Ayúdame Señor en el nombre de Jesús a creer en tu palabra y echar fuera el temor y echar fuera todos esos obstáculos que no me están dejando cumplir el plan y el propósito para lo cual yo he nacido. Yo reconozco que ya es tiempo de que yo comience a volar al igual que esta águila. Que ya es tiempo que tú cortes esa rama y me saques en el nombre de Jesús del confort y del cautiverio en que yo he estado. Necesito ver otros horizontes. Creer que tú vas conmigo, que nunca me dejas ni me abandonas. Quiero felicitarte si tú has hecho esta oración conmigo. Esta confesión es muy importante. Comienza a leer libros que edifiquen tu vida. Lee la palabra del Señor. Congrégate en una iglesia donde se predique el evangelio completo. También rodéate de amistades que puedan levantar tu fe en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga en este precioso día. ¡Gracias!